En nuestro segmento séptimo arte queremos comentarles que Cinemark abrió esta tarde dos de sus complejos en Guayaquil acatando todas las disposiciones del COE cantonal y con estrictos protocolos de bioseguridad pensando en la salud de sus clientes y colaboradores. A continuación les vamos a contar con qué películas van a reanudar sus funciones. Luego de casi seis meses, desde hoy Cinemark reabre las puertas de sus salas de cine en Moldel Sol y Moldel Sur de Guayaquil. Este reinicio de actividades se da luego de un proceso de implementación de protocolos de bioseguridad y es que desde la entrada al complejo se evidencian los cambios. Ahora las personas solo podrán ingresar media hora antes de su función. El cliente podrá desinfectarse su calzado, luego realizar la toma de temperatura y la desinfección con alcohol jet. Una vez que ha pasado por este primer filtro, podrá ingresar a la zona del bar, en donde ustedes podrán notar que existen cajas exclusivamente para el cobro de snacks y otras cajas que son exclusivas para el despacho. Ahora tampoco será necesario tener los boletos físicamente, ya que cuentan con una aplicación y una página web para comprarlos de manera online. Entre el cliente y los colaboradores no existe mayor contacto y nuestra nueva página web es una plataforma súper amigable, al igual que nuestra aplicación que ya está disponible en Google Play y en App Store. Simplemente te registras y podrás revisar nuestra carterera, podrás revisar nuestras promociones, los combos disponibles en el bar. Haces tu compra a través de esos canales y pasas directamente a la caja ya de retiro. Para respetar el distanciamiento social y siguiendo las normativas del COE cantonal, tendrán un aforo muy reducido. El 30% de la capacidad dentro de nuestras salas solamente podrán situarse de dos en dos. Una vez que se sientan dos personas, tendrán automáticamente el bloqueo. Dos butacas posteriores, dos butacas hacia un lado, dos butacas adelante y dos hacia el otro extremo en el caso de haber. En esta nueva normalidad, el uso de la mascarilla también es obligatoria dentro de todo el complejo. Salvo que te encuentres consumiendo los productos del snack bar. En ese caso, obviamente entendemos que vas a tener que retirar la mascarilla, pero también la vas a volver a colocar una vez termines tus alimentos. Para esta reapertura, tienen 14 películas en cartelera. Estamos nuevamente reestrenando en cartelera Joker, 1917, Aves de Presa. Tenemos películas como Música, Glamor y Fiesta, Invasión, Malasaña. Para el público infantil contamos con El monstruo de las nieves y también un reestreno que es Too Little. En este reinicio de actividades, la atención al público será de miércoles a viernes, desde las 3 de la tarde y la última función empezará a las 8 de la noche. Los fines de semana, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, la última función. Y lunes y martes los complejos no se abrirán para cumplir un proceso de desinfección. Cabe destacar que en las próximas semanas se irán reactivando paulatinamente los complejos del City Mall, Village Plaza, al igual que los de Quito, Ambato y La Tacunga.